Se hicieron varias rebajas y la gente lo notó. Aprovechó también los planes de tarjetas y se notaron varios descuentos. ¿Dónde se lograron más ventas? ¿En 2x1? ¿En los precios reducidos? ¿Cuál fue el segmento donde se logró por ahí un poquito mejor de ventas? Nosotros lo que más rebajamos fueron las camperas. Las camperas de hombres fueron las que más rebajas se hizo. Nos hicimos 2x1, pero sí se hizo una rebaja de 20, 30 y 40% en productos seleccionados siempre. ¿Y en esos casos el saldo que queda al descuento, además se puede pagar con tarjeta? Además te lo puede llevar en 12 pagos sin interés. O naranja en 6, tiene varias promociones también para hacerlo con tarjeta. ¿Es positivo el balance de esta tercera jornada y en general del Black Friday? Yo creo que sí, en las tardes fue donde más hubo movimiento. Muy bien, la verdad que este es un Black Friday donde nosotros teníamos muchas expectativas y se están dando las expectativas. En realidad, yo como siempre digo, así como uno a veces critica cosas, también está bueno reconocer. Hubo mucho, mucho, mucho apoyo de la parte del gobierno provincial, de la municipalidad, los bancos. Hubieron bancos que en otras jornadas no estuvieron. Y se nota, ¿sabés por qué se nota? Lo voy a decir en lo más resumido que pueda. Cuando son dos o tres los bancos que se adhieren, queda mucha gente afuera, muchos consumidores afuera. Y en esta oportunidad se han sumado tantos bancos, tantos bancos, que eso ha motorizado mucho. De hecho, nunca se había acoplado al Black tarjeta natural, que es una tarjeta local. Y yo te puedo asegurar que entre ayer y hoy habremos hecho más de 344 ventas con tarjeta natural. Cosa que en otra oportunidad no era algo muy visto porque no había promociones. De hecho, nosotros estamos haciendo con natural 30% de ahorro. Y eso hizo que la gente se recontra motorice. Así que creo que cuando hay buena predisposición, como dije, de la parte financiera, de la parte de los comercios, la gente aprovecha porque necesita de buenos precios para que su economía independiente le rinda. Carlos, ¿cuáles fueron los descuentos, los distintos rubros? El máximo fue 30% de ahorro con el natural. Después sigue 20% de ahorro en efectivo. Y después el precio de contado, que el día viernes, perdón, que el día antes del Black valía, suponte, 100 pesos. Hoy paga los mismos 100 pesos, pero en 6 cuotas sin interés. En todos los distintos artículos se han concretado las ventas, que me decía, estas buenas ventas, en todo lo que se está vendiendo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros no hicimos, por supuesto que cada uno, puertas adentro, hace lo que puede. Nosotros no le ponemos límite a la gente. Lo que se le ocurra llevar tiene esos descuentos. No es que esto porque no es quizás de temporada o que te estoy vendiendo un calefactor porque ya se va el invierno. Lo que se te ocurra. Quieres una heladera, querés un ventilador, querés un aire. Todo tiene la misma bonificación. Y además, ¿están trabajando también con los descuentos habituales de los fines de semana de las tarjetas o esto es aparte? No, eso es aparte. ¿Por qué? Porque la hora 12 ya forma parte de jueves, viernes y sábado. O sea, que eso no ha variado. La gente no lo está optando porque quiere las ofertas del 20% de bonificación. Porque es mucha plata, ¿no es cierto?